El hombre que colaboró con la muerte de una mujer A comienzos del 2017, una joven decidió quitarse la vida. Con esa intención, buscó en internet mecanismos para lograrlo, hasta que finalmente contactó a un habitante de calle para que le ayudara a suicidarse a cambio de dinero. Los dos fueron a unas residencias y minutos después de entrar en una habitación, el hombre salió del lugar vistiendo la chaqueta que en principio portaba ella, para no regresar más. Horas después, y ante el llamado a la puerta sin respuesta, una empleada del establecimiento ingresó a la recámara y encontró a la joven en la ducha, sin vida, con una herida profunda en el cuello. ¿Fue un homicidio o una ayuda al suicidio? En primera y en segunda instancia, los jueces condenaron al habitante de calle a 33 años de prisión por homicidio, señalando que fue él quien propinó la herida mortal. Pero la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia determinó algo distinto. En decisión adoptada por mayoría, la Corte sostuvo que debido a la complejidad de determinar que la autonomía del sujeto suicida, no la de quien presuntamente cooperó con él, condujo el proceso causal que terminó en la privación de la vida del primero. Las obligaciones constitucionales de garantía y salvaguarda en cabeza del Estado implican considerar que la ejecución directa de la muerte a manos de terceros constituye delito de homicidio, no de ayuda al suicidio. Aclarado lo anterior, en el caso particular, la Corte señaló que subsistían dos hipótesis en relación con la causa real que desencadenó la muerte a la víctima. Indicó que el informe del perito forense, el propio testimonio del procesado y los elementos que revelaban la situación previa de la víctima permitían considerar tanto la posibilidad de que el procesado haya sido quien le propinó la herida mortal a la víctima, como también que ella misma haya sido quien se la causó. Como la duda se debía resolver a favor del acusado, la sala precisó que debió dictarse sentencia no por homicidio, sino por ayuda al suicidio, que es el delito con menor pena. Sin embargo, observó que esta conducta punible es querellable y los herederos de la víctima no manifestaron su voluntad de que el caso fuera investigado. Asimismo, encontró que la acción penal para perseguir este delito se encuentra prescrita. Por estas razones, la Corte ordenó precluir la investigación seguida contra el procesado y ordenó su libertad.